Y que linda es la mujer de mi tierra Primavera Primavera Yo te llamo primavera Porque tienes en tus labios el aroma de tus flores Primavera Porque siempre que te miro rodernece mi esperanza y florece mis amores Cuando te vi por la primera me cultivaron tus encantos Y desde entonces primavera tú eres la musa de mi canto Y desde entonces primavera tú eres la musa de mi canto ¡Linda es! En tu risa Te recuerdo la alegría de la dulce melodía de las aves cuando cantas Tus ojos Te recuerdo cuando miraste la noche primavera desde mi tierra vallenata Y cuando miro la nevada en tus montañas campesinas Veo la oscureza reflejada en tu belleza campesina Veo la oscureza reflejada en tu belleza campesina ¡Ay! 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 respiret! ¿Yale caso hay en tusoth Psalm? Gracias.